No, toma otra. Amor, es el primer viaje juntos, que rico. Si amor, y esperamos muchísimo más. Oiga Juli, si trajo aquello? Si perro, todo bien. Eso. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Si has visto a Julián? No, espérate que está hablando con mi mami Pero venga, suelte ese celular y ayude Si quieres yo te ayudo porque ella se la pasa pegada a ese celular Ay, le estaba enviando una foto a mi mami, ¿dónde nos estamos quedando? Pero si de ella se me fue la señal ¡Julian! 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 Mami ¡Julian! Mami Hola amigos de las redes sociales. Estamos aquí en un bosque Oye, ¿tú por qué estás llorando? Deja ya de grabar y ayúdame a buscar lo que estoy preocupada ¿A buscar qué? ¿El celular? Ay, no, mamita, ya deje así, deje así Como les venía contando, estamos aquí en un bosque ¿Qué pasó, Julián? ¿Dónde se me había metido? Pues, amor, está orinando ¿Qué te pasó? Tú como raro haciéndome sufrir Ay, amor, deja el drama Hermano, ¿dónde estaba? No, es que ya no puedo ni orinar porque acá le molesta Esa vieja, Juli, está acá fataletuda Por ejemplo, ¿por qué no estamos nosotros haciendo el fogón? Sí, siempre nos mandan a nosotros por todo Ay, ya hay un palo, voy Yo, yo, yo Yoan ¡Venga, más ayuda! ¡Acá hay más leña! ¡Johan! Listo, ya está la sopa, solo faltan la leña ¿Chica, así le echaron sal? Sí ¡Johan! ¿Ya llegó Johan? Acá arriba estaba que decía que iba a traer más leña que yo No, mijito, usted sabe que él es muy perezoso Por ahí llega con un palito diciendo que no encontró más ¿Cómo con él? No sean así con el chinito tampoco De pronto trae mucha leña, yo voy a ayudarlo Pues vamos, yo también te ayudo ¿Quién sabe por dónde se habrá metido ese bebé? No, Dios mío ¡Johan! 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 ¡Parte, ya, párela que no es chistoso! ¡Johan! Pues acá fue donde nos dividimos Yo voy a correr por allá, si quieres tú pones por allá Listo, cualquier cosa me llamas ¡Johan! ¡Johan! ¡Parte, ya, párela! ¡Jo! ¡Gamila! 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 No pensemos lo peor, Johan y Camila deben estar a punto de llegar No, no podemos esperar, yo creo que algo les pasó Ay, no seas tan exagerado, deben estar buscando leña Además, este bosque es súper seguro, yo lo busqué en Trío Agua antes de venir, ¿verdad? Y si más bien era un plan de ellos dos para estar solos ¿Y si íbamos todos a buscarlo? ¡No! ¿Qué le pasa? Yo ya no vuelvo ni loco Yo tampoco voy, yo me quedo con Juli Yo también me quedo con Juli Vamos a buscar Mira, ponemos tus caballeros ¡Primero por allá! ¡Johan! ¡Camila! ¡Chicos, miren lo que me encontré! ¿Qué pasó? Nada, la camisa de Camila en sangre está Primero la chaqueta de Johan y ahora la camisa de Camila Esto está muy raro Si, mejor vamos al campamento, si ya está allá ¡Vamos! Disculpe señor, ¿usted no ha visto a un muchachos por ahí? No, su mercedes, yo por acá no he visto a nadie Además, esta vereda es muy sana ¡Están como bonitas las señoritas! ¡Vamos! ¡No! ¡Muchachos! ¡Ya! ¡Muchachos! ¡Ya! ¡Pamara! ¿Qué pasó? No sé Nos robaron Me golpearon Tomar y Julián están muertos Julián 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 Tengo mucho susto ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? No sé, yo volví el juez y casi me mató a mí también Tengo mucho susto, ya me quiero ir He llamado a la policía pero las llamadas no salen Tranquilízate amiga de esta, vamos a salir Bueno chicos, entonces quedamos Dentro de ocho días ya Traemos ideas Para darle ya el final Al cortometraje Y ese día vamos a sacar Quien va a hacer producción Dirección, script Todos los cargos de producción ¿Les queda claro? Sí Bueno, no hay ninguna duda, ¿verdad? No Listo Majo Majo Majo, petiscadita mamita No, no me cuadra, al final, o sea, no era el viejito ese Esas películas que se han mamado Bueno muchachos, salgan a descansar Ahí, ¿quién no está la tensa? La piqué, ya la reguma No, está contando En el que pensó el estado ¿Qué? En el que pensó el estado No, está contando Gracias por ver el video.